Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos un lunes más a Androfolol para hablar sobre los amoríes de la gente. No, eso es el domingo, el domingo, ojo al especial, pregúntale corazón partido. Oh, corazón partido, tenemos que hacer algo muy guapo, tenemos que customizar un poquito de cupidas, con el torso descubierto y una peluca rubia, y una sala. Muy bien. Oye, noticias de la semana, como siempre, vamos a repasar lo más interesante que nos ha dejado en este caso la semana pasada, nunca hablamos del futuro, porque entonces nos tenemos aquí y habríamos adivinado la lotería y seríamos ricos, y vamos a comenzar con la primera noticia, como por ejemplo, una noticia muy importante, el tema de los virus, siempre ha estado muy en la boca de todos los usuarios en Android, hay gente que tiene bastante preocupación con esto, y ojo, cuidado, porque puede que haya más de 60 juegos en el Google Play Store que estén infectados con un troyano, ojo con esto. Sí, la verdad es que, bueno, es una lacra que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, tampoco me parece especialmente importante, en el sentido de, evidentemente, cuando te afecta es importante, pero no creo que a nivel de números genéricos sea algo demasiado habitual, pero sí que es verdad que hay que tener mucho ojo, hay que tener cuidado, y en ocasiones como esta, cuando algo se vuelve relativamente masivo, como es el caso de este troyano, pues tener más ojo del cuidado. Básicamente esto es un malware que se ejecuta y envía información a un servidor del dispositivo, con el e-mail, el Mac, toda esta información de nuestro dispositivo, y bueno, como os decimos siempre desde aquí, precaución y sentido común, que al final es lo más importante. Sí, pero en este caso, claro, es especialmente jodido porque está como medio colado, ¿no?, dentro del Google Play, pero bueno, esperemos que se solucione pronto, y si alguno de vosotros ha tenido alguna mala experiencia, sería también interesante que en los comentarios lo dejarais. Vamos con la siguiente noticia, y es que en este caso todo parece apuntar, y así lo dice un poco el titular, que los próximos Nexus se pueden parecer mucho a los iPhone, y esto, esta afirmación viene dada porque parece que Google va a ser el encargado de fabricar también el hardware, de hacer un yo me lo uso, yo me lo como, hacer un Apple, hacer un Microsoft, y hacer un poco lo que ya ha hecho con el Pixel C y una alternativa del Chromebook. Oye, yo hago absolutamente todo, controlo todos los pasos de la producción. Sí, parece que irá un paso más allá, y bueno, sería interesante verlo, evidentemente seguirá contando con el partnership de otras firmas, para la realización de piezas del hardware, del chipset, de la cámara, etcétera, pero sí que es verdad que parece que irá un paso más allá, ya no encargará la ensamblación del dispositivo y la generación de este, sino que sean ellos mismos los que lo hagan. Veremos, cuanto menos será un paso curioso de ver, yo tengo muchas ganas de ver qué sucede cuando pase esto, y espero que al final lo más importante es que sea bueno para nosotros, los usuarios. Sí, yo me quedo un poco incógnita, no sé si será bueno, si será malo, si será totalmente quizá invisible para los usuarios, porque al final es como un Nexus ahora, ¿no? O sea, al fin y al cabo te importa más o menos el fabricante, tú lo quieres sobre todo por el sistema operativo. Vamos en este caso también con cacharreo, con hardware, y vamos a hablar un poquito con un rumor que parece indicar que el nuevo procesador de Mediatek, el Helio X20, pudiera tener algunos problemas de calentamiento, esto viene dado porque algunos fabricantes parece que le han dicho, ojo Mediatek, que este chipset lo estamos probando en algunos de nuestros nuevos dispositivos, y parece que se calienta una chispita. Sí, parece que no lo van a querer montar, al menos estos fabricantes, ya le sucedió anteriormente, lo sabéis, a Qualcomm con su anterior generación de Snapdragon, que tuvo muchos problemas con este tema, y ahora parece que le está sucediendo a Mediatek con el Helio X20. Yo quiero recordar, creo recordar, perdón, que el X20 lo monta el P9000 de Elephone, puede ser, que analizaremos también en no demasiado tiempo, con lo cual nosotros, tan pronto nos llegue el primer terminal con Helio X20, pues tenemos un poco una aproximación, no solo al calor, sino al rendimiento de este, y veremos si es algo que se queda en una anécdota, o realmente es un problema para Mediatek, y puede ser un problema gorro. Veremos a ver cómo se soluciona, porque oye, el X10 ha sido uno de los mejores procesadores de este año, sin ningún tipo de duda. Hablemos un poquito de rendimiento y de benchmark, ya sabéis que aquí no somos tampoco demasiado amantes de este tipo de aplicaciones, que vienen a otorgarte un número, en función de una serie de pruebas que realizan a su hardware. Pero bueno, que sepáis, que esto sabemos que muchos de vosotros os mola. El S7 empieza a enseñar músculo y tiene unos datos bastante esperanzadores. Han salido unos resultados que, por ejemplo, si lo comparamos con la generación anterior, ha obtenido este nuevo S7, 125.000 puntos, y para hacernos un poquito la idea, el Edge Plus, 82.000. Sí, la diferencia es sustanciosa con este nuevo terminal, que como sabéis, se presentará justo el día anterior, al comienzo, a la partida del Mobile World Congress de este año. Nosotros estaremos ahí, nosotros lo veremos, lo grabaremos, lo informaremos sobre ello, pero parece ser que a nivel de potencia, corto no se va a quedar. Y bueno, la verdad es que es curioso cuando lo comparamos con el resto, evidentemente es uno de los más potentes, aunque se queda por debajo del iPhone, pero tiene mucho sentido, porque tiene muchísima más resolución de pantalla, con lo cual por ahí van un poquito los tiros. Ah, pero, sáquete la chorra bien. O sea, si lo haces, vas a salir la malusa. Está moviendo ahí muchísimos más píxeles, es normal que... Ay, sí, sí, es normal, lo vamos a entender. Lo que no sé si es normal, llama, y yo no sé si... Pena, 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 penita, pena, tampoco me da. No, no. Pero, hostia, me ha sorprendido. Nuevos rumores, y ya sabéis que aquí hablamos de rumores porque también nos gusta un poquito salseo, y parece indicar que puede que la familia Xperia de tablets del gigante Sony puede desaparecer. Lo hemos dicho más de una ocasión, las tablets no arrancan en ventas, es una realidad. O sea, incluso el iPad tampoco está pasando por sus mejores momentos. La gente no acaba de encontrar en las tablets su compañero fiel, y parece que la Z4 tablet podría ser una de los últimos exponentes de Sony. Y es una pena, en cierta forma, porque era una de las mejores que habían con André. Sí, sí que es verdad que el panorama no tiene mucho donde elegir. No hay grandísimas tablets en el mundo Android, pero sí que es verdad que Sony posiblemente fabricaba una de las mejores, al menos en el segmento de tablets premium, no cabe duda, que esta, nosotros personalmente, fue una de las que más nos gustó. Parece ser que, bueno, por un tema básicamente económico, ¿no? Supone muy poco en cuanto a ingresos para Sony, supone un desarrollo y un gasto en IMAX-D que prácticamente no compensa, con lo cual parece ser que lo vamos a ir perdiendo. A mí particularmente me sabe mal, porque sí que es verdad que quizá, como dices, no es un producto que se venda mucho, ni que tenga mucho, bueno, pues mucha cuota de mercado, pero gustaba. Nosotros personalmente nos gustaba analizar estos productos. Sí, sobre todo porque cada vez va a haber menos alternativas, ¿no? Al final parece que las tablets se están gestionando un poquito, sobre todo en André, y en tablets muy económicas. O sea, la gente parece que le cuesta gastarse 500 pavos, pero en cambio, gastarte 150 o 200, pues igual sí que es más asumible. Halemos en este caso, HTC llama con dos noticias, y lamentablemente la primera de ellas es que parece que han salido resultados financieros y no están viendo la luz al final del túnel. En este caso, han registrado una pérdida de 101 millones de dólares durante el último trimestre, el 2015, que viene a suponer una pérdida de ingresos de un 46%, si lo comparamos con el mismo periodo del 2014. Sí, la verdad es que es preocupante, cuanto menos estas cifras. HTC está pasando un muy mal momento y sigue en él. No parece que vaya a levantar cabeza. Y la otra noticia que comentabas tú, Carlos, y que acompaña un poco a esta, es que parece ser que el HTC One M10, el nuevo flagship de la firma HTC, se iría a abril. Parece ser que estas noticias tampoco ayudan mucho a ser muy optimistas con el futuro próximo de HTC. Y vamos a ir comentando también una de HTC, que es muy, muy cortita, y es que en este caso lo ha dicho el Blix, y vamos, lo que dice este hombre, suele ir a misa, y todo parece indicar que la horrible franja negra que normalmente... Horrible. Es que es horrible, es una de las cosas que no se entiende. HTC, ya sabéis que los últimos modelos, encima de los botones, ponía el logotipo HTC en una barra negra que ocupaba prácticamente casi medio centímetro, que no pintaba nada, pues ha dicho el Blix, que parece que en la siguiente generación, bye bye franja negra, seguro que tú estás muy contento. Muy bien, pues nada, oye, esperaremos a ver en el próximo terminal si es cierto lo que dice Blix. Y Carlos, continuamos con la noticia, yo el otro día estuve en Núñez para ver la presentación del nuevo Honor 5X, que por cierto ya lo había visto brevemente en Las Vegas. Ya venimos con el trabajo hecho. Y ya está disponible en España, tenemos precio, tenemos dónde comprarlo, tenemos explicaciones. Carlos, si quieres la repasamos muy rápidamente para que los usuarios sepan de qué va. Oye, esto es un gama medio muy tocho, la gente dice, oye, me quiero gastar un poquito más de 200 euros. Pues puede ser una alternativa, vendrá con 5.1.1, es un terminal de 5.5 pulgadas, Full HD y tiene un hardware pues bastante solvente, 6.15, 2 GB, 16 de almacenamiento y 3.000 mAh. Oye, por 229 pagos no me parece nada mal. Para nada, además la acompaña una cámara de 3 megapíxeles, con focal 2.0, una delantera de 5, ya lo tenemos aquí en la oficina, nos lo dieron para que lo pudiéramos analizar y en muy breve tendréis la información. En cuanto a precio, 229 euros, se va a distribuir en algunas grandes cadenas como PC Componentes, MediaMarkt, Wharton y evidentemente también lo podemos comprar en B-Mall, que es la tienda que tiene esta gente para que lo compres para todos los países europeos. Muy bien, así que nada, esta semanita, estate atento, que es lo que lo realizaremos y le echaremos un vistazo. Sí, buena pinta, ¿eh? Tiene, ya te lo digo. Sí, vamos con una noticia bastante rápida y que ya habíamos escuchado más de una ocasión. Puede que no lo sepas, pero es muy probable que tu terminal no tenga activada la radio FM porque el fabricante así lo ha querido. Y es que sale un pequeño estudio, te recomiendo que le eches un vistazo a este artículo porque dará a entender esto, que la mayoría de chips de radio FM están integrados en los dispositivos, pero va a ser el fabricante el que decida si quiere o no quiere. Amigos, qué jugadas te hacen. Esto es típico, va a pasar la tecnología siempre. A veces te venden dos gamas de dos productos distintos que tienen el mismo hardware y a uno le capa unas funciones para poder venderlo como un producto más económico. Siempre lo he escuchado en las teles. En televisiones, por ejemplo, ha pasado, históricamente ha pasado siempre. Así que, bueno, en fin, ¿qué pasa? Un caso muy curioso y para que lo acabáis de entender y bastante reciente. El BQA4.5, con Android One, lo sacaron sin radio FM. Puedo entender que Google dijo, esto es Android, no lleva tal. Y al cabo de unas semanas, unos meses, recuerdo que BQ lo activó. Con una actualización de software activó la radio FM para que estuviera disponible. Para que veáis que es uno de los ejemplos más claros. A triquiñuelas le hicieron ahí, ¿no? Sí, no sé. Yo contento, ¿no? Pero me llama bastante la atención. Venga, va. Terminamos ya, Carlos. Última noticia. Vamos a hablar de USB tipo C, ya que parece ser que, bueno, hay noticias de que si utilizamos un cable USB tipo C equivocado o de mala calidad, como hemos visto ahora un poquito más abajo, parece ser que podría llegar incluso a freír nuestro teléfono. Así que, cuidado con esta nueva tecnología. Supongo que, bueno, pues al arrancar estos primeros pasos suceden estas cosas. Pero, oye, no debe hacer ninguna gracia, ¿eh? Que tu teléfono se fría por algo así. Ir con cuidadito con esto, ¿no? O sea, si queréis comprar un cable USB tipo C, pues yo hasta la altura del partido, y como está, o te gastas la pasta o te compras directamente uno en la web oficial del fabricante. Recuerdo que OnePlus o el propio Google, no sé si fue el Nexus 5X, recomendaban encarceladamente que utilizaras el propio que venía en la casa. Yo, si tuviera un USB tipo C, sinceramente, no me la jugaba. Sí, efectivamente. Así que nada, oye, que lo tengáis en cuenta y recordaros que todas las noticias que hemos estado comentando las tenéis aquí debajo en la descripción, por si queréis ampliar información o ver un poquito más sobre el tema. Y aquí hemos terminado. Sí, hemos terminado. Y permanece muy atentos esta semanita de Andro4All porque viene cargadita de reviews. Tenemos un montón de terminales, de tablets por analizar. Así que, oye, parece que va a ser muy, pero que muy interesante. Nos vemos, claro, y hasta mañana. Adiós.